qué maravilla que qué cosa más bien es ya que estupenda que hola compañeros y compañeras que tal ya sé que está un mucho tiempo perdido más de un mes sin subir vídeo pero bueno estado por ahí trabajando y claro todo no puede ser no puedo estar en mis repicando o esa o mucho de menos espero que vosotros a mí también pero bueno para eso tenéis activada la campanita estáis suscritos le dais like esas cosas que hacéis aquí pues bien de qué vamos a hablar hoy bueno he visto el título del vídeo una navaja gentleman gentleman pero con aire es moderno no una navaja que hacía falta en españa una navaja que ya hacía falta que se hiciera estas cositas aquí en españa y han venido los de baxter night a traernos la utopía vale una navaja como hemos dicho tipo gentleman pero modernizada con unos acabados un acero que hablaremos ahora ahora lo enseñaré al detallito vamos a ver toda esta navaja que es espectacular yo ya la he tenido en mano yo ya la he disfrutado la he estado parpando porque no me he podido resistir cuando me ha llegado evidentemente le tenía muchas ganas le llegaba la llevaba siguiendo mucho tiempo y se ha presentado en madrid se ha presentado en alemania es que es brutal es brutal es brutal y la la llave y la edición limitada es que carbono titanio todo lo que queríamos no todo lo que vemos por ahí fuera que hacen y aquí no se hacía pues ya la tenemos y venga no me enrollo más que al final os la cuento aquí y no cambiamos la cámara y seguimos con el vídeo bien pues aquí tenemos la cajita no como viene presentada esta buster night utopía una navaja como ya hemos dicho tipo gentleman pero más moderna con esos aires que estábamos buscando en la cuchillería española ahí vemos un diseño español porque no está hecha aquí en españa pero porque en la maquinaria que ellos precisaban para hacer esta navaja pues no no estaba disponible entonces claro han tenido que ir fuera para poder hacer esta utopía y quienes son buster night pues son un grupo de amantes de la cuchillería que querían hacer algo más moderno más a lo que está atendiendo a lo que se tiende ahora no sólo en el mercado internacional sino lo que está pidiendo también se está pidiendo mucho aquí en españa son wayward acero valhalla fvck josh knife mauel albert parus knife miguel barbudo apeirón antonio forjaman miguel grabador y tim bernard pues esta gente son los que han creado esta marca no basta knife que es también ellos como ellos dicen es una plataforma para hacer cosas novedosas hace custom hacer al saca también cuchillo visita su página web dejar el enlace aquí abajo para que veáis todo lo que ha sacado de nuevo no porque esto es novedad curiosete el símbolo con la denominada peseta hay gente que ya me ha comentado que no le gusta pero bueno a mí me le da un aire canalla que a mí sí me gusta y bueno una cajita como vemos de cartón muy bien presentada tipo estuche muy chulo vale viviendo el filo utopía con un sistema por imanes aquí tenemos la tarjetita aquí tenemos dirección teléfono por si estáis interesado ahí lo tenéis la cica captura de pantalla y preguntar vamos a dejarlas por aquí bolsita de gel sílica siempre le agradece que esto va por aquí y aquí tenemos a ervicharraco porque es una maravilla mira es que tela bueno voy a guardar el plástico aquí en la caja que éste ya no vuelve a la caja está ya se queda para uso y disfrute espectacular es que es bueno ahora veremos más en detalle voy a limpiar un poquito lo que viene siendo la hoja tiene polvillo porque le ha estado menos se ando antes pero hay con un hand de el ceján que me encantan y bien hablemos de esta maravilla unos acabados espectaculares está hecha en maquinaria de cnc para que sea al milímetro es que el vaciado es que mira este mi robot stone was como ellos llaman es un acabado al espejo que sea un acabado stone was pero con el fondo de espejo o sea por lo tanto le da ese toque de espejo pero con el stone was que queda chulísimo ahí vemos el logo de bastard knife aquí vemos pues una serie limitada vale esta es la 100 de 200 acero pulvimetalúrgico m3 90 una maravilla ya estamos hablando de haceros premium no es poco vistos en españa hacer pulvimetalúrgicos se ven muy por muy 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 poquito la acción es brutal vamos a ver las medidas la longitud de hoja son 8 con 93 centímetros un largo total de 20 con 49 centímetros cerrada no me lo apuntado así que la vamos a medir o acá bien por aquí y cerradas son 11 y medio bien el ancho de pala vamos a verlo son un poquito más de dos y medio no javier dos y medio dos y medio de ancho de pala está muy bien para esta navaja que parece más grande abierta de lo que es en realidad la el diseño es espectacular mirad en mano lo grande que se ve pero este es purpoint no o drop point es que no sé si es pur no está un poquito más elevado por lo tanto el drop pero el vaciado el contrafilo este es brutal ahí vemos que va a estar no es que nos le falta un detalle el sistema de seguro ahora hablaremos de él que ya sé que me encanta el batón lock pero en este caso tiene una peculiaridad poco muy poquito vista vale bueno la acción ya veis se queda la navaja prácticamente colgando son llevar sistema de rodamiento bueno ya hemos dicho el acabado tipo en mi roberto en wash mango en fibra de carbono también brutal titanio yo creo que en españa no se ha hecho una navaja en titanio nunca y ahí la tenemos la tornillería torx de seguridad con un tratamiento draconet que está porque es que es que no le falta un detalle mira las transiciones vamos a verlo más 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 en detalle a ver si enfoca bien quiero que la veáis muy muy de cerca como diría enrique las transiciones veis que no no se nota nada eso es súper importante una navaja bien hecha cuando tiene este estos tipos de transiciones son tiene que ir al pelo cualquier cosilla no puede haber un milímetro si no se la baja está mal hecha es así mira 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 es que es brutal los cantos bien redondeado todo completamente perfectamente el clip deep pocket que sabéis que también me encanta y lo que estaba diciendo el vato en lo que normalmente llevan un sistema de muelle que cuando tú lo desmontas un coñazo porque el muelle se va que están pendiente de que no se te caiga este no se lleva aquí una pletina como si fuera un liner un liner lock que lo que hace es empujar el veis ahí y es lo que le da reactividad al al seguro para un seguro perfectamente encajado como engancha ahí ahí lo vemos y cuando cierra engancha aquí vamos a verla para que lo veáis veis ahí donde engancha vale es brutal ya lo digo esto en mano es que el agarre que tiene es que está muy bien hecha está perfectamente hecha ya tenía yo ganas de tener una navaja así de esta calidad que esto en eeuu te puede costar 600 euros perfectamente no sale barata evidentemente pero estamos hablando de titanio fibra de carbono los acabado el mecanizado pues lo que viene siendo una navaja bienes ya no por derecho esto es que es brutal que es que yo estoy enamorado me enamorado totalmente vamos a ver cómo corta no queremos ver también como como corta este acero pulmetalúrgico y nada más que le acerca un poco es que no hago fuerza no hago fuerza con dos de hito aquí mira y cómo corta esto es un bisturí es que es una maravilla lo que ha hecho esta gente ha sido innovar traer lo que se estaba buscando en cuchillería lo que la gente estaba pidiendo aquí en españa que sí que no hay que abandonar nuestro nuestra historia de cuchillería con esa navaja de albacete típica o la sevillana navaja es que malagueñas como tenemos cantan tipología no antiguas pero hay que hacer también lo que también va pidiendo la gente que no tengamos que ir fuera a buscar estas estas navajas no que no tengamos que haya estado unido o china que sabe que yo últimamente por mucho así vivir pero si es producto nacional hecho aquí con cariño no diseño aquí en un cariño pues aquí las tenemos y se nota que aquí tenemos lo que viene siendo historia tenemos tenemos ganas de cositas no hay muchas veces echamos para atrás y tiramos por tierra lo que hacen nuestros compatriotas y todo contrario hay que apoyarlos y y ver que también se pueden hacer estas cosas en español no maravilla el peso no lo digo porque se me ha cerrado el peso le pega un viaje y mira cómo está no funciona ya pondré abajo en la descripción del vídeo lo que lo que pesa pero en mirar es que es que es una maravilla brutal esto es una navaja tipo gente el más no digamos pero que eso con esos acabados modernos no estas líneas modernas es una maravilla maravilla maravillosa estupenda genial brutal venga cambiamos la cámara hay no pero te he dicho él el grosor no lo he dicho no voy a el grosor si lo puedo decir el peso no pero el grosor sí 4 con 2 4 hay 4 4 4 4 milímetros y en la parte más fina 1 con 56 unidio son 4 milímetros para esta navaja que es que una maravilla venga ahora sí cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta maravilla esta es que es que va a ser que es que qué maravilla que qué cosa más bien es ya que estupenda que brutal la palabra es brutal una facilidad de apertura mira cómo va es que un poquito el truco pero vamos a mí me vuelve loco esto qué fluidez como actúan esos rodamientos el seguro si el vato lo que me gusta este con la pletinita como explicado esta forma de innovar no que no sea sólo el muelle que también pues tenga ahí esa pletinita de acero que es la que hace de resorte para para que actúe bien ese llamas a ver los muelles tienden a al a con el uso hay que está tocando lo no para que no para que no pierda tensión en cambio esto que llevo una pletina como si fuera un liner eso no lo aprende vamos en la vida es que es brutal es brutal yo estoy contentísimo con ella es una pasada llama el número me encanta como he visto el 100 de 200 porque solamente han hecho 200 unidades edición limitada pero es que una navaja que merece mucho la pena esto no se podría escapar a un buen amante de la cuchillería no se puede escapar esto porque esto va a crear un precedente en españa ya lo digo yo y nada más con este con esta revisión o que hemos visto esta utopía de bastante night nos despedimos ya sabes si te ha gustado el vídeo le das un buen like si no te ha gustado por le da un like también si es lo que no no vamos a discutir le das like ya está activa la campanita dale a seguir sí que me suscríbete y esas cosas que es gratis dentro de un tiempo que empieza a cobrar las suscripciones y los likes así que aprovecha ahora que es gratis y nada más compañeros y compañeras nos vemos